¿Qué te parecen estos nombramientos, el del general Sandoval y el del almirante Ojeda, Lilia? Pues mira, ambos tienen carreras impresionantes, tanto en la CEMAR como en la Sedena. De eso nunca va a haber queja, yo creo que, de estas ambas instituciones. Pero lo cierto es que si alguien espera algo que de aquí salga el próximo estratega en seguridad pública que necesita el país, eso no va a ocurrir. Y de por sí me parece sintomático que en México los nombramientos de los titulares de Sedena y de Marina tengan repercusiones en la conversación en materia de seguridad pública. Hay que distinguir muy bien que estos mandos, tanto el almirante como el comandante, tienen como objetivo preservar la seguridad del Estado y la seguridad nacional. Que no es lo mismo que seguridad pública. La seguridad pública es otro tema y es una, digamos que es una batalla, por decirlo de alguna forma, que se gana en las calles a nivel local. Y si el objetivo es el de pacificar al país, estar hablando de quién es el titular de la defensa nacional, del ejército mexicano y de la Secretaría de Marina, es algo, me parece, que problemático. El nombramiento que debimos de haber estado discutiendo tanto era el de Alfonso Durazo. Exactamente, y ya al menos en próximos días se va a presentar esta estrategia de seguridad pública, pero justamente es estos temas en los que deberíamos estar hablando, de la estrategia de seguridad y no de los nombramientos. Entonces, a mí sí me preocupa que sea el tema en seguridad pública, este par de nombramientos, que van a tener, por supuesto, con estas 260 regiones en las que se va a dividir el país, 265 zonas, con mandos militares en unidades mixtas, pues el mando lo va a tener indiscutiblemente personal militar o de la Marina y eso definitivamente va a tener repercusiones en la estrategia de seguridad y en el trato a las personas detenidas por delitos federales. Pero, de nuevo, la estrategia, los delitos que más afectan a la población, a un mayor número de mexicanos, son del fuero común y deberíamos estar hablando de este tipo de estrategias. ¿Ves, Lilian, algo peculiar en las trayectorias de estas dos personas? Pues no, en realidad ninguna, o sea, son personas con una trayectoria impresionante y el primer... Pero, como decías, no iban a nombrar a ningún iniciado, ¿no? Exacto, y no va a salir un pacificador del Ejército y de la Sedena. Nunca. Porque no, no están pensando en esos términos y no, o sea, no es, digo, pacificador en términos de la seguridad que nos afecta a todos cotidianamente. Eso no va a pasar y esperarlo es un error. ¿Por qué, Lilian? Porque la seguridad pública tiene otra dinámica. En la seguridad pública está, en el centro de la preocupación, la integridad del ciudadano y de las libertades. Ese no es el caso en la Marina. En la Marina y en la Sedena, pues el objetivo es, como comentaba, proteger y preservar la identidad, digo, la integridad del Estado mexicano y de sus instituciones. Entonces, ¿es relevante o es irrelevante que estos dos personajes no hayan estado en la terna o entre los favoritos de los secretarios actuales? Pues mira, a mí en lo personal me parece eso ya como una discusión un poco de, casi, casi, sí, como de apuestas así de todos creíamos que iba a ser este y resultó este otro. Pero realmente siempre tenemos estas discusiones o estas, sí, o sea, estas apuestas cuando tenemos una transición, pero creo que no va a afectar más en términos de seguridad y eso es en lo que tenemos que concentrar. Sí, los centrales, como dices, de estos dos no va a salir la estrategia de seguridad que necesitamos. No, y malo, malo si esperamos de ellos, si el gobierno federal entrante está esperando que sean estos dos personajes quienes definan la estrategia de seguridad pública en México, pues yo sí me preocuparía. Estamos perdidos. Sí. Lilian, muchísimas gracias por haber estado aquí. Gracias, María. Nos vamos a ver muy seguido. Nos vemos muy pronto. Gracias.